Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard, ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Tauro, cariño, mi bisonte. Espero que estés muy bien. Lo vamos a hacer muy diferente, ¿vale? Lo que queremos es que los arcángeles, los ángeles se manifiesten lo que es en esta lectura y te entreguen lo que es un mensaje. Y lo vamos a hacer a través del sonido. En este caso, a través del go, cariño. Tú solamente cierra tus ojitos. Cada vez que haga el primer sonido, cariño, lo que tú visualices es un mensaje que Dios y el universo te quieren entregar. Empezamos, bisonte. No sé por qué siento un cáncer y otro Tauro lo que es en tu vida. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude y que los ángeles y los arcángeles y los seres de luz se manifiesten en esta lectura. Muy bien, corazón. Muy bien. Yo lo que he visualizado, Tauro, es como si tú estuvieras viendo lo que es un paisaje, pero me da a entender como si estuvieras esperando algo en el futuro. Ya sea de repente lo que es un contacto, ya sea de repente lo que es un acercamiento o un proyecto, porque es como esa carta del mazo, no me acuerdo qué tipo de carta es, en la cual hay un personaje que está viendo lo que es el horizonte. Hay mucho mar, cariño, el agua está ahí. Y esto me da a entender, Tauro, que muchos de ustedes están esperando algo del futuro, algo de una persona. O de repente tú me dices, Richard, tengo a una persona que está lo que es en la distancia. Pueden ser también tus proyectos, ¿vale? Tus proyectos, el deseo, el entusiasmo de que pase algo, de que llegue alguien, etcétera, etcétera. Desde pareja, hijos o una persona en concreto. Vamos a ver qué me dicen los arcángeles, que Dios Universo me ayude. Proyectos también, proyectos también, ¿vale, Bisonte? Vamos a ver, ¿qué me dicen los arcángeles para vosotros con mucha fe? Excelente idea. Escucha, el arcángel Uriel, si tu idea está guiada por Dios, te ruego que pases a la acción para llevarlo a cabo. Por eso que te decía, Bisonte, que muchos de vosotros están viendo al horizonte, es como que tienes un deseo, un proyecto, estás esperando a alguien, o quieres ponerte lo que es en contacto. Si tú sientes, si tu corazón, tu energía te dice, hazlo, hazlo, Bisonte. Es como que los seres de luz, tus ángeles, quieren hablar, cariño. Te enseño el mensaje, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, Bisonte, voy a sacar lo que es una carta del tarot del anillo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Tauro. Que Dios Universo me ayude para Tauro. Vamos a ver. Tu energía. Siento, Tauro, como que estás un poco, te sientes como un poco desplazado, desplazada. Te sientes como, como que me dice Richard, a veces siento que la vida, siento que el destino, o simplemente la persona de tu interés como que te da la espalda, como que tú piensas que todo el mundo está en lo que es en tu contra, Tauro. Muchos de ustedes, Bisonte, inclusive ese dolor, esa tristeza que tú tienes, o posiblemente eso que te está atormentando, muchos de ustedes, Bisonte, se lo guardan para vosotros mismos. Yo te recomiendo, Bisonte, trata de soltar esa energía, trata de desconectar, habla con alguna persona, alguien que te pueda entender, porque somos seres humanos, Bisonte, y como somos seres humanos, pues a veces necesitamos posiblemente de un consejo de alguien. Nosotros no somos perfectos. Si hay algo que te está atormentando, si hay algo que te está poniendo triste, te suelta, Tauro, suelta. No es bueno querer cargar con toda esa energía, porque te noto como un poco aislado, un poco aislada. Te noto así, Bisonte, ¿vale? Estás como aislado o aislada, mi querido Tauro. Voy a seguir sacando más cartas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Tauro, Tauro, Tauro? Vamos a ver, mi Bisonte, vamos a ver, mi Bisonte, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Tenemos lo que es la carta también del siete de pentáculos. Y cierras con la carta del diez de espadas. Me dan a entender, Tauro, como que tú esperas más de los demás o estás esperando más de esta vida. Y es como que, vamos a poner como ejemplo que tú siempre das la mano a los demás. Lo apoyas, lo escuchas, siempre estás por ellos, ¿no? Pero es como que en estos momentos te ignoran. Es como que en estos momentos no te entienden, Tauro. Y puede ser también el caso que a lo mejor tú quieres hacer un proyecto, un sueño, algo en tu vida. Y tú de repente estás viendo que los demás cumplen sus proyectos y tú no. ¿Por qué? Porque mira esto. Aquí yo te veo que estás un poco aislado o aislada. Y aquí hay una persona que te mira como con indiferencia, Tauro. Con indiferencia. Entonces, tú no entiendes de repente por qué no te entienden, por qué de repente no preguntan por ti, etcétera, etcétera. No te gusta su frialdad de una situación, de una persona. Siento en mi visonte que tú me dices, Richard, ¿qué más me va a pasar? ¿Qué más puede venir lo que es en mi vida? Porque muchos de ustedes, Tauro, están como muy negativos. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Pero esto no tiene por qué ser catastrófico, Tauro. Todos en algún momento tenemos ese punto de negatividad. Todos en algún momento creemos que el mundo se nos viene encima. Porque a mí me dicen, lo que tú estás pasando, Tauro, va a haber solución, ¿vale? Lo que tú estás pasando tienes que recuperar tu fuerza. Porque yo veo aquí, corazón, que tienes como algo que te está incomodando lo que es en la espalda. Te desgarras, cariño. Te desgarras. Y tocas fondo. Mira, visonte. Tocas fondo, mi querido visonte. Entonces, Tauro, si tú tienes de repente ideas, proyectos, sueños, y vamos a suponer que en el transcurso de los meses, semanas o años anteriores no funcionaba, nos están diciendo que en este presente tienes que empezar a ponerle fuerza y a ponerle ganas. Va a haber un cambio para ti, Tauro, pero tú tienes que recuperar también tu poder. Porque te noto como muy radical, visonte. Como muy radical. No voy a volver a tener lo que es una pareja. No voy a encontrar lo que es el trabajo ideal. Esta persona nunca me va a amar, etcétera, etcétera. Todo tiene un porqué, visonte. O por qué de repente ese hombre o esa mujer me ignora. ¿Por qué no me responde los mensajes? ¿Por qué de repente pasa por mi lado y es como si yo no estuviera presente? Cariño, todo tiene un porqué. En este momento te estás ahogando en un vaso de agua, pero muy pronto vas a ver la claridad. ¿Vale, visonte? Muy pronto. Paciencia, Tauro. Paciencia. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver mi visonte. ¿Qué me quieren decir el tarot arcano? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Quiero preguntar, Tauro, la energía de ellos o de ellas. Esta carta. La carta de la muerte, corazón. Renacimiento. Posiblemente estas personas en estos momentos que te ignoran, en estos momentos que no están por ti, puede ser que están más ocupados o ocupadas en un proyecto, en algo nuevo, o algo que simplemente, pues, se desborda en su vida y no pueden prestarte lo que es atención. Pero siento que muchos de ellos, corazón, están renaciendo, Tauro. Están renaciendo, ¿vale? Y esto es algo que tú tendrías que hacer, visonte. Tú también tendrías que reinventarte. Tú también tendrías que renacer. Porque ellos están comenzando su vida, su historia, de la manera que más le conviene, cariño. Recuerda que la felicidad es una decisión. Tú también tienes que buscar cosas que realmente te llenen o te hagan felices. Ellos están empezando algo, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. La carta de la justicia. Vamos a ver, cariño. La carta también de la reina de copas. La carta también del emperador. Siento, mi querido visonte, que están apostando, están apostando posiblemente para un proyecto y para el amor, cariño. Están en una temporada en la cual también están tratando de hacer un balance en su vida, de darse cuenta qué es lo que realmente quieren para ellos, Tauro. A lo mejor de repente, yo que sé, esta persona te ha pedido tiempo. Puede ser que esta persona está arreglando asuntos personales, lo que es en su relación, en su vida, en su trabajo, en su proyecto. Está tratando de poner en orden. O que esta persona visonte quiere que tú empieces a buscar lo que es un equilibrio también. Puede ser el caso, cariño. Supongamos que tú me dices, Richard, todo este tiempo me he estado aventurando a muchas cosas, trabajo, proyectos, sueños. O todo este tiempo de repente he estado conociendo a muchas personas. Siento que esta persona busca de que tú también busques un equilibrio, cariño. Que encuentres la luz, que encuentres la paz, Tauro. Vamos a continuar. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de loco. Y tenemos lo que es la carta de la rueda. Esto es especialmente para aquellos que en estos momentos no hay comunicación, no hay contacto con ellos o con ellas. En el mes de Capricornio, me dicen que puede ser a partir de enero o finales de diciembre, cariño. En el mes de Capricornio, esta persona se pone en contacto contigo. Aquellos que en estos momentos te están ignorando. Aquellos que en estos momentos no hay un contacto tan fluido entre vosotros dos. La carta de loco, la carta de la rueda. Sus intenciones van a ser buenas. La carta de colgado. Y la carta del cinco de copas. En el mes de Capricornio, en el mes de diciembre o enero, siento que esta persona, cariño, hay un despertar en su ser. Siento que esta persona se da cuenta que necesita hablar contigo, necesita lo que es una reconciliación. En estos momentos se está poniendo todo en orden en su vida, bisonte. Todo en orden, ¿vale? En estos momentos se está experimentando, está conociendo personas. En estos momentos está en un proyecto. En estos momentos posiblemente está muy centrado lo que es en su vida, en lo que esté cargando también. Porque, cariño, no todas las cosas malas tienen que ser para ti. A lo mejor de repente este chico o esta chica también está pasando algo negativo en su vida, bisonte. No todo tiene que ser malo para ti. Esta persona, cariño, siento que en estos momentos se está experimentando cosas nuevas también. A lo mejor tú me dices, Richard. Nosotros estamos conviviendo, somos pareja, pero siento que esta persona como que no está muy entregado o muy entregada por mí. Puede ser, cariño, que tenga también sus proyectos, sus sueños. Está experimentando, está buscando nuevas oportunidades, nuevas opciones. O algo está pasando entre vosotros dos, la cual para esta persona es algo nuevo, aunque para ti no lo sea, bisonte. Si tú me dices, Richard, no estamos en relación, está lo que es en la distancia. Esta persona está haciendo el papel como si estuviera besando sapos. Está besando sapos, 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 hasta darse cuenta si encuentra al rey o a la reina, cariño, dentro de ese sapo o dentro de esa rana. Pero yo particularmente, bisonte, siento que no va a encontrar a nadie. No. Por eso, paciencia, Tauro. Paciencia. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. Bueno, vamos a ver qué me dicen el tarot espiritual. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude mi bisonte, que Dios universo me ayude mi bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del cinco de bastos, la carta también del dos de bastos, la carta del ermitaño, la carta del paje de oros y la carta del paje de bastos. No te pones de acuerdo, bisonte, con una persona que llevas mucho tiempo en tu vida. No te pones de acuerdo. No todo tiene que ser pareja. Puede ser de repente, yo que sé, un familiar, un amigo, un conocido. Puede ser también tu pareja. Como que hace falta ese puntito. Como que vamos a suponer que tú me dices, Richard, soy una persona que entrega todo lo que es en la familia, en el hogar, pero ellos como que no me dan mi lugar. Como que lo que yo hago no es suficiente. No es suficiente, ¿vale? O tú de repente me dices, Richard, yo estoy separado, separada de esta persona, y en algún momento te ha comentado de que tú no has puesto mucha dedicación o mucha energía a lo que es en la relación. Esto no quiere decir que sea así, bisonte. No. Simplemente que ellos tienen ese concepto de ti. Pero yo siento que tú sí has puesto mucho en la relación, en la comunicación, en el contacto, pero ellos no lo ven así. No lo ven así, ¿vale? Es como que todo lo malo tú, todo lo malo tú, todo lo malo tú, y ellos pues simplemente se libran de polvo y paja, cariño. Entonces mi bisonte me dice, discutiendo mi bisonte no van a lograr nada, cariño. No van a lograr nada, ¿vale? Discutiendo no. Te recomiendo mi bisonte, o simplemente las cartas te recomiendan, que te empieces a centrar en tus proyectos, en tus sueños, en tus cosas. Llegado el momento, esta persona se dará cuenta que tiene que hacer cambios, porque si no, te va a perder para siempre. ¿Vale, bisonte? Muy bien, corazón. Vamos a ver, cariño, iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, bisonte. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Iniciales, cariño. La letra M o B doble. La letra H. La letra Q. La letra B. La letra X. Quis, cariño, te ha salido todo el abecedario. La letra E, la letra Z, la letra I, otra vez la letra Z y la letra S. Muy bien, bisonte. Dime, cariño, si en base a tus problemas o simplemente últimamente estás sintiendo como un dolor de cabeza en este lado, cariño. Puede ser que estás un poco nervioso, nerviosa, o puede ser que estés con un fuerte resfriado, porque te siento como un poco sofocado, sofocada, o es el estrés también, ese dolor de cabeza. ¿Vale? Tienes que relajarte, ¿vale? Tienes que estar un poco sereno y serena. Vamos a ver un mensaje de los ángeles, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Cierra tus ojitos, bisonte. Todo lo que tú visualices, van a llegar imágenes como si fueran relámpagos. Así, muy rápido, cariño. Vamos a empezar. Muy bien, corazón. Muchos de vosotros están lidiendo con personas de elemento fuego, especialmente con un sagitario, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi bisonte. Siento, bisonte, como que tú tratas de caminar de la mano con una persona, pero veo que esta persona, cariño, como que se deja influenciar por alguien que no está cerca, no está lo que es en tu entorno. O puede ser un amigo, puede ser una amiga, o puede ser un familiar, como que siempre está dando su opinión. A veces tú sientes, bisonte, que esta situación te aleja más y más de esta persona que tú quieres mantener lo que es en tu vida. Puede ser que tú me digas, Richard, la situación o el problema a la cual nosotros nos separamos fue por un chisme, fue por un malentendido, fue de repente por una estafa o por una persona, pues, que simplemente llegó lo que es a vuestras vidas y terminó por estropear la conexión o la relación entre vosotros dos. Siento, bisonte, que tú me dices, Richard, yo no tengo culpa de esto. ¿Por qué simplemente me has sentenciado? ¿Por qué de repente me juzga? Siento como que, Tauro, tú eres como un niño, como una niña, que tienes muchas ilusiones, que tienes muchas fantasías, pero lo haces de buena fe, Tauro, pero lamentablemente una persona de tu entorno no te entiende, bisonte. Pero no tan solo esta persona está tomando sus propias decisiones. Hay alguien que siempre influye por eso que ese cambio de carácter o por eso de repente que esta persona cambió en el pasado con vosotros, cariño. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver, Tauro, qué me dicen los ángeles, que Dios, universo, me ayude. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. ¿Qué me dicen los ángeles, bisonte? La lectura es más espiritual, ¿vale? Escucha. Haz de tierra tu elemento, nadas en la abundancia, una empresa comercial prometedora, documentos o contratos importantes. Es una semana, cariño, de proyectos de sueño. Por eso que los arcángeles me decían, excelente idea, ¿vale? Dice, si tu idea está guiada por Dios, te ruego que pases lo que es a la acción. Es una semana en la cual vas a estar firmando muchos documentos, Tauro, o posiblemente tienes entrevistas también, lo que es en el trabajo, o tienes una conversación para un proyecto, para un sueño. Una semana de abundancia para ti, cariño. Bueno, si también es propicio, si tú de repente me dices, Richard, tú crees que debería comprar la lotería, también puedes hacerlo. Con responsabilidad, ¿vale, Tauro? Con responsabilidad. Pero siento que la abundancia te llega. Bendiciones, mi bisonte. Dime si te gusta, con el go, dime si te gusta que sea más espiritual la lectura, y entonces yo iré evolucionando también, al igual que vosotros, cariño. Se me acabó el tiempo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.